Música Bendiciones de nuestro buen y santo Dios, realmente es un gozo estar aquí hoy bendiciendo y exaltando a nuestro Dios en su santo día. Les ruego ir a la carta, segunda carta Corintios capítulo 9 y deseo meditar en este estudio en la última parte del versículo 7 pero quiero que lo leamos todo el versículo 7. 9 versículo 7 La palabra de Dios dice Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. Bueno, no voy a hacer una campaña de recolección de fondos hoy, ¿no? Pero siendo que la fe reformada es el sistema doctrinal más completo que se da El sistema doctrinal reformado es el sistema de doctrina más fiel que existe en la iglesia de Jesucristo Porque los pastores y predicadores imitamos a Pablo cuando él dijo allá en Hechos 20-27 que él no se rehusó enseñar todo el consejo de Dios Así como enseñamos de las preciosas doctrinas de la gracia También hablamos sobre la santificación Así como enseñamos sobre el cielo Hablamos sobre el infierno Así como hablamos de un Dios de gracia Enseñamos sobre un Dios de ira Así como hablamos del evangelio Hablamos también de la ley No hay un tópico bíblico Que un pastor reformado fiel diga Esto no lo quiero tocar Una iglesia reformada es una iglesia fuerte en Cristo Porque ella se nutre de una forma integral de todo lo que la Biblia dice Lo que nos gusta y lo que no nos gusta Lo que nos da consuelo y lo que no y lo que es una exhortación Y entonces hoy quiero enseñar sobre un tema que aunque es bíblico Es muy poco mencionado en los púlpitos reformados En buena parte esto es así a causa del temor Que el pastor reformado tiene De no ser confundido con los falsos predicadores De la teología de la prosperidad Que hoy pululan por todas partes De no ser visto como meros asalariados Ladrones O interesados Pero el hecho de que una doctrina bíblica haya sido tergiversada Haya sido manipulada por los estafadores de la fe No significa que esa doctrina deba ser desechada Porque si uno desecha una doctrina bíblica Incurre en una grave desnutrición espiritual Todo lo que Dios da en la Biblia es de vital y necesaria importancia para su pueblo Todo lo que Dios da en la Biblia tiene un fin La edificación del pueblo de Dios para que vivan para su gloria Por lo tanto hoy voy a tocar un tema Que es muy recurrente en la Biblia Desde principio hasta el fin Y es el gozo de dar para el reino de Dios Y le he puesto por título Dios ama al dador alegre Y es la única parte del texto en la que me voy a centrar Con mucha fuerza obvio Tomando todo el contexto En el que Pablo dice esto Si ustedes entran al internet Y escuchan nuestras predicaciones Bueno creo que de las que doy yo Nunca he dado una sobre ese tema Y vuelvo a insistir Es por el temor que el pastor tiene De no ser visto como alguien que está interesado en la plata Como pasa en las sectas neocarismáticas de hoy día Pero hoy voy a predicar con cierta libertad Porque bueno yo no soy su pastor No busco dadivas Mañana tengo que irme Así que no tengo esta preocupación Y creo que eso me da más libertad Para enseñar esto que los pastores De esta congregación Y lo único que quiero es Promover en ustedes El resultado que Dios quiso Que este texto produjera En todos los que son de la fe Recuerden que este texto Forma parte de la palabra de Dios Este texto es palabra inspirada Y fiel de nuestro Dios Y es digna de todo estudio Y aceptación Como lo es cualquier otra Que está en la Biblia Y realmente de lo que Pablo habla aquí Es del servicio Del servicio en el reino de Dios Y es que el servicio en el reino de Dios Tiene una diversidad de matices Es verdad Unos dice Pablo que Dios les da El don de servir De guiar De administrar El don de ayudar El don de ser maestro Pastor El don de evangelizar Y cada uno Este don que Dios le ha dado Se lo ha dado Para el servicio Alegre y gozoso Dentro del reino de Dios Los que recibieron El don de edificar Bueno Deben empeñarse Constantemente Diligentemente En edificar A los otros Usando la Biblia Los que tienen El don de evangelizar Y hay unos Que tienen una capacidad Especial Para hacerlo Sin decir Que todos No tengamos La responsabilidad De una u otra forma De compartir El evangelio Hay unos hombres Hay unas personas Dentro del reino Que Dios les da Una capacidad Especial Para presentar De una forma Tan sencilla Tan convincente El evangelio Y el que tenga Este don Es responsable Ante Dios De sembrar A semilla Del evangelio Noche Tarde Día Están Otros Y creo que Una buena parte De la iglesia Ha sido Llamada A rendir El servicio A Dios Un servicio Difícil Por medio Del sufrimiento El sufrimiento Las aflicciones También forman Parte De ese servicio Que le da Uno A Dios Cuando su pueblo Entona Las merecidas Alabanzas De la cual Es digno Dios Desde la cama De la enfermedad Y eso Es una Responsabilidad Que el cristiano Tiene Ahora Todos No pasan Por Grandes Aflicciones Pero están Unos A los cuales Dios Les da Aflicciones Muy particulares Bueno y el Objetivo De esa Aflicción No es para que Él se centre En su propia Aflicción No es para que Hable mucho De su propia Aflicción Sino para que Él sirva A Dios Le dé Gloria A Dios Delante De todos En medio De esa Aflicción Alguien Dijo Cada uno De nosotros Debe Esperar Su turno En este Servicio De conformidad Al propósito De Dios A uno Les toca Joven A otros Cuando se Casan Otros Cuando ya Llegan A una Edad Madura Cada quien En su tiempo Debe tomar Una cruz Especial De sufrimiento Que nos Da Dios Y le servimos En medio De esa Aflicción Cantando Y entonando La gloria De nuestro Dios Que a pesar De esa Aflicción Nos da El gozo De ser De él Pero Pablo En el capítulo Nueve Nos menciona Un servicio Que le es Dado A todos Los miembros De la Iglesia De Cristo Y este Es servir A Dios Dando Servir A Dios Dando Algunos Tienen la Capacidad De dar Abundantemente Porque Dios Les concede Ser mayor Mayordomos Acaudalados Dios Le concede El administrar Muchos Recursos Y otros Pueden dar De en medio De su propia Necesidad Pero Pablo Aquí Nos presenta Que este Es un gozo Y es una Responsabilidad De todos Los miembros De Cristo Dar Y específicamente Aquí Pablo Habla de dar Que De que habla Pablo Aquí Capítulo Ocho Capítulo Nueve Pablo Habla De meterse La mano En el Bolsillo Y dar Si Aunque En algunos Círculos Neoreformados Se habla Mucho En contra De estas Doctrinas Realmente Ellos No saben Lo que Dicen Y Es muy Común Que uno Tome una Posición Pendular Cierto Uno está En este Extremo Y en el Extremo este Estoy En una Congregación Donde hay Un pastor Que realmente Es un Asalariado Es un Ladrón Es un Estafa Estafador Y él Busca las Formas Para convencer A todo el Mundo Para que De y Haga Promesas De fe Y bueno Y prácticamente Te dejan En la Ruina Cierto Luego Tú oyes El Evangelio Bíblico Las Doctrinas De la Gracia Y en vez De irte Del extremo Oeste Para el Centro Lo que Haces Es que Te vas Del extremo Oeste Para el Otro Extremo Porque Somos Como El Péndulo Nos Es Difícil Estar En el Punto Central Y entonces Llegan A la Fe Reformada Encuentran A pastores Y Líderes Que no Les interesa La plata Para Nada Que poco Se habla Sobre Ese Tema Hay Congregaciones Donde Ni siquiera Se lleva El Control De lo Que cada Uno Da Y Entonces Como Fui Explotado Aquí Acá Entonces No Doy Bueno Pablo Nos dice Que esa No debe Ser La Posición Del Cristiano Bíblico Porque Pablo Dice Que Dios Ama Al Que da Alegremente Que no Solamente Debo Dar Por Obligación Que no Solamente Debo Dar Por La Necesidades Que en el Reino De Dios Hay Sino Que Debo Dar Por Una Cosa Debo Dar Por Dios Porque Dios Ama Al Que da Alegremente Si se dan cuenta Allí En todo El capítulo Nueve Él Dice Que se Debe Dar Proporcionalmente El que Gana Más Da Más El que Gana Menos Da Menos El que Gasta Menos Supongamos Alguien Que no Tenga Hijos Que no Tenga Demasiados Gastos Debe Dar Más Que el Que tiene Muchos Hijos Que nadie Está Exonerado De esta Responsabilidad De dar Para el Reino De Dios Que el Cristiano Más Pobre Aún Tiene El Privilegio Y el Gozo De Dar Pablo Aquí No No pone El dar Como una Ley Él No pone Aquí El dar Como una Obligación Sino Más Bien Como un Gozo Un Deleite Un Privilegio Que Dios Da Al Cristiano Quiero Preguntar ¿Necesita Dios Plata? No ¿Verdad? Él Le decía Al pueblo De Israel Cuando Venían Y le Traían Las Ovejitas Tuertas Las Perniquebradas Las Imperfectas Y Dios Dijo Pero Yo no Les dije Yo no Les dije Eso Yo les Dije Que yo Quería Lo Perfecto Pero Dios Dice Pero Si tú No me Quieres Dar Nada ¿Para qué Traes Eso? Si yo Tuviese Hambre Te lo Pediría A ti Yo no Soy Dueño De todos Los Animales Que hay En el Bosque Si Necesitaría Plata Te la Pediría A ti Yo no Soy El que Hizo Todo Lo Que Hay Aquí Y sé Donde Están Las Minas De Oro Y Todo Eso Cuando Dios Le Concede A su Pueblo Dar Es Porque Dios Quiere Compartir Con Nos Nos Un Privilegio El Privilegio De que Yo Sea Partícipe En el Avance Del Reino De Dios Y en Todo El Capítulo Nueve El Apóstol Pablo Habla Sobre Este Privilegio De Dar Y Especialmente Dar Para El Reino De Dios Y De Dar Para Los Pobres Y en Casi Todo El Nueve El Apóstol Pablo Nos Presenta El Dar Desde La Responsabilidad Y La Perspectiva Humana Y Él Dice Que Uno Tiene Que Hacerlo Con Alegría Que Tiene Que Hacerlo Libremente Que Hay Que Hacerlo Con Generosidad Que No Es Que Bueno En Estos Días Uno De Mis Hijos Dios Le Dio La Oportunidad De Recibir Poquita Plata Por Algo Que Hizo No Y Entonces Empezó Le Dijimos Bueno Hija Hay Que Hay Que Sacar Los Diezmos No Entonces Cuando Se puso A Sacar Cuenta Lo Que Tenía Que Dar Los Gastos Y Lo Que Le Quedaba Como Ay Pero Es Que Esto Es Mucho No Hija Dios Quiere Que Le De Uno Conforme Propuso En su Corazón Y Si Me Toca Dar Cien Dólares Pero En mi Corazón Está Únicamente El Dar Veinte Mira Esos Ochenta Que Yo Dí Extra Dios No Me Los Ve No Me Los Ve Porque Lo Que Dios Desea Es Ver Corazones Gozosos Generosos En Dar Para Su Reino Que No Se Lamentan Por Lo Poco Que Les Queda Se Lamenta Por Lo Poco Que Dan Y Casi Todo El Capítulo 9 Se Centra En El Dar Desde La Perspectiva Humana Cual Debe Ser Eso Pero Aquí En El Versículo 7 Dios Presenta Como Es El Dar O Más Bien Pablo Presenta Cómo Es El Dar Percibido A Los Ojos De Dios Cómo Es Que Lo Percibe Dios Y Entonces Él Dice Dios Ama Al Dador Alegre Eso Es Cómo Lo Está Viendo Dios Ya No Es Tanto Lo Que Hago Yo Ya No Es Tanto La Forma Como Lo Lo Hago Yo Sino Cómo Dios Ve Al Que Da A Él Alegre Mente Y Pablo Dice Dios Ama Al Dador Alegre Y esto Nos Permite Recordar Que El Juicio Real De Una Obra Buena Que Que Haga Uno No Es Lo Que Piense Sobre Esa Buena Obra Mi Vecino O El Pastor La Congregación Sino Que Es Lo Que Piensa Dios La Estima Que Dios Tiene Y Dios Dice Aquí El Apóstol Ama Al Dador Alegre Y Ese Es El Punto Central De Este Texto Y Te Quiero Preguntar Hermano En La Fe Cualquier Servicio Que Tú Haces Para El Reino Lo Estás Haciendo Desde Esta Perspectiva De Que Dios Ama Al Que Sirve Y Al Que Da Alegre Mente Cuando Asistes A La Casa De Dios Estás Pensando En Que Dios Ama Al Que Viene A Su Casa Alegre Mente Estás Preocupado Por Lo Que Piensa Dios O Estás Preocupado Porque Es Que Si El Pastor Se Da Cuenta Que No Voy Hoy Puede Que Me Llamen O Si Un Hermano Se Da Cuenta O Yo No Quiero Que La Congregación Se De Cuenta Que Yo No Fui Y Entonces Viene Vienes A Los Cultos Porque Por Este Principio Que Dios Ama Al Que Le Sirve Alegre Mente O Por Lo Que Los Que Predican Aquí Cuando Usted Predica Lo Hace Porque Para Que Los Otros Vean Los Que Dirigen El Servicio Los Que Sirven Aquí En La Congregación Los Que Están En Todo Lo De Audiovisuales Cuál Es La Razón Por La Cual Sirve Para Que Los Otros Vean Para Sentirte Bien O Estás Pensando En Este Principio Que Dios Ama Al Que Da Al Que Le Sirve Alegremente Los Que Vienen Al Culto De Oración Y Oran Públicamente No Se Han Preguntado Será Que Mi Oración Es Del Agrado O Estoy Pensando En El Agrado De Los Que Escuchan O Estoy Pensando En El Agrado De Dios Y Creo Que Esto Es Es Algo Fundamental Y Es Esencial Que Nos Da Pablo Regresemos Entonces A Nuestro Tema Que Específicamente Es El Dar Alegremente Y Quiero Explicar De Una Forma Breve De Una Forma Sucinta Lo Que Significa Ser Un Dador Alegre Y Luego Quiero Mostrar Porque Dios Ama Al Que Da Alegremente Empecemos Con Nuestro Primer Aspecto Que Significa Ser Un Dador Alegre Si se dan Cuenta El Resto Del Versículo Describe Lo Que No Es Dar Alegre Mente Dice Cada Uno De Como Propuso En su Corazón No Con Tristeza Dice No Por Necesidad Eso Es Lo Que No Es Dar Alegre Mente Es Decir Cuando Él Dice No Con Tristeza No Es No Como Dando Menos De Lo Que Debo Dar Como Contando Cada Centavo Cierto Como Guau Tengo Que Dar Para El Reino Y Entonces Cuento Cuantos Centavos Hay Guau Pero Es Que Si Doy Dos Me Quedo Con Uno Solo Si Doy Dos Solo Quedo Con Dos No No Es Dar Contando Los Centavos No Es Dice Cristo Tocando Una Trompeta Decía Un Puritano Que Y Se Lamentan De Haber Dado Tampoco Y Están Otros Que Dan Poco Y Se Rasgan El Corazón Y Lloran De Tristeza Porque Piensan Que Han Dado Mucho Y Eso Es Algo De Lo Que Pablo Dice Eso No Es Dar Alegre Mente No Es Dar Como Dios Quiere Dan Como Si Desearan Evitarlo Consideran Cada Dolar Cada Centavo Como Si Fuera Valioso Como Una Gota De Su Propia Sangre Lo Que Pablo Dice Es Hay Que Dar Y Hay Que Hacerlo Con Despreocupación Espontáneamente Con Libertad Con Placer Esto Es Ser Un Dador Alegre Y Para Que Uno Sea Un Dador Alegre Primero Debe Dar Proporcionalmente Para Que Uno Sea Alguien Que De Para El Reino Alegremente Debe Dar Proporcionalmente Los Dadores Alegres Calculan Cuanto Deben Dar Calculan Cuanto Es Lo Que Se Debe Esperar De Sus Manos Son Buenos Mayordomos Son Buenos Administradores El Que Recibe Mucho Y Da De Mala Gana Bueno No Está Dando Alegre Mente Dijo Un Puritano Mucho Se Ha Dicho Acerca De Dar Un Diezmo Del Ingreso A Dios Decía Soy Del Parecer Que Se Trata De Una Responsabilidad Cristiana Que Nadie Debe Cuestionar Ni Por Un Instante Pero Si Se Trataba De Una Responsabilidad Bajo La Ley Judía Es Ahora Una Responsabilidad Mucho Más Grande Bajo La Dispensación Cristiana Pero Es Un Gran Error Suponer Que El Judio Solamente Daba El Diezmo El Judio Daba Mucho 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 Más Que Eso El Diezmo Era El pago Que Debía Por Ley Por Obligación Hacer Pero Después Venían Las Ofrendas Voluntarias Todos Los Varios Dones En Diversos Tiempos Del Año Y Dice El De Tal Forma Que Tal Vez El Daba Un Treinta Por Ciento O Mucho Más De Eso Mucho Más Que El Diezmo Y Es Extraño Que Nuestro Tiempo Los Seguidores De Ídolos Tales Como Los Hindúes Den También Más Del Treinta Por Ciento Avergonzando Así Totalmente La La Falta De Liberalidad De Muchos Que Profesan Ser Seguidores De Cristo Sin Embargo Particularmente A mí No Me Agrada Establecer Como Una Regla No Y Es Que Tiene Que Ser Esto El Nuevo Testamento Aunque Algunos Ven Un Libro De Reglas Realmente No Es Un Libro De Reglas El Nuevo Testamento No Es Un Libro Apegado A La Letra De La Ley El Nuevo Testamento Dice La Letra Mata El Espíritu Vivifica Más Bien El Principio En Nuevo Testamento Es La Liberalidad Es Es Libertad Cristiana Para Dar En El Nuevo Testamento Las Leyes No Se Escriben En Piedra Están Escritas En Nuestras Almas Y Entonces Un Principio Que Uno Puede Ver Aquí Es Que Debemos Dar Pero No Como Un Deber Sino Como Un Gozo Como Una Respuesta Natural Del Alma Agradecida Con La Inmensa Misericordia De Nuestro Dios Manifestada Hacia Nuestras Vidas En Cristo Jesús Y Pablo Dice Den Como Proponen En Su Alma Den Proporcionalmente Según Dios Les Haya Prosperado Y No Den Haciendo Cálculos En Función En Función De Lo Que La Gente Espera Que Usted De No Den Sacando Cuentas En Función De Lo Que Usted Cree Que El Pastor Cree Que Usted Debe Dar No 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 Es Esto Es Algo Entre Usted Y Dios Lo Cuando Pablo Dice Porque Dios Ama Al Dador Alegre Lo Que Él Quiere Resaltar Es Uno Da Es Para Dios No Para Que Me Vea Nadie No Por Lo Que Piense Nadie No Por Lo Que Otros Esperan Que Yo Debo Dar Sino Como Aquel Que Que Está Bajo La Mirada De Dios Porque Dios Mira Lo Que Uno Da Y Especialmente Él No Solamente Mira La Cantidad Que Uno Da Sino Que Dios Mira La Condición La Característica La Marca Con Lo Que Uno Da Y Especialmente Dios Quiere Que Uno De Alegremente Y Para Dar Alegre Mente Hay Que Dar Como Dije Ya Proporcional Mente Recuerdan La Historia De La Viuda Y De Los Ricos Jesús Vio Él Fue Al Templo Y Vio Y No Se Interesó Tanto Por Lo Que Daban Por La Cantación Cantidad Que Ellos Daban Sino Más Bien Por La Cantidad Con La Que Ellos Se Daban Y Especialmente Por La Característica Que Identificaba Sus Almas Cuando Ellos Daban Y Que Fue Lo Que Dijo Cristo Y Él Vio Que Unos Daban Mucho De Lo Que Les Sobraba Es Decir Prácticamente No Les Costaba Dar Cuando Uno Da De Lo Que No Le Cuesta Entonces No Estamos Dando Alegremente Como Dios Desea Cuando Dios Nos Dio A Su Hijo Él Dio Lo Único Que Tenía Él Y Él Espera Que Los Que Demos Para El Reino Demos De Aquello Que Nos Cuesta Y Él Vio Que Ellos Daban De Lo Que Les Sobraba Pero Vio A Una Viuda Que Dio Todo Lo Que Tenía Proporcionalmente O Más Bien Con Relación A La Cantidad Que Los Otros Daban Lo Que Ella Dio No Alcanzaba Ni Para Comprar Una Luz Para El Templo Cierto Y Lo Que Los Otros Daban Les Alcanzaba Para Comprar Lámparas De Las Más Finas Pero Cristo Dijo Es Que Eso No Es Lo Que Importa Ella Lo Lo Dio Todo Se Quedó Sin Nada Confiaba En La Misericordia De Dios Ella Tenía Un Agradecimiento Inmenso Hacia Dios Y Por Eso Lo Quiso Dar Todo Aunque Ante Los Ojos De Los Hombres No Era Aparentemente Nada Y Esto Es Lo Que Pablo Está Diciéndole Aquí A Su Pueblo Den Conforme Dios Les Haya Prosperado Den Proporcionalmente A Lo Que Dios Les Dio Sean Buenos Mayordomos En Administrar Esto Y Solo Den Cuentas A Dios Hay Congregaciones Como La Nuestra Y No Quiero Decir Que Esto Tiene Que Aplicarse Aquí Pero No Me Voy Tanto A La Regla Sino Al Principio Donde A Los Miembros No Se Con El Nombre Y Todo Esto Porque Eso Se Se Presta Para Que Uno De Porque Uno Quiere Que El Pastor Sepa Que Uno Da Bueno En La Congregación Nuestra Los Pastores No Sabemos No No Tenemos Mucho Contacto Con El Tema De Las Ofrendas Si Entro Mucho Si Entro Poco Otros Quieren Dar O Más Bien Dan Porque Es Que Si Doy Mucho Yo Puedo Aunque No Lo Piensan Así Pero En El Fondo Si A La Hora De Tomar Una Decisión Mi Voto Puede Valer Mucho Especialmente Para Los Pastores O Para Los Que Saben Cuál Es La Cantidad Que Yo Doy Cierto Y Usan Eso Como Una Manipulación Entonces Cuando No Están De Acuerdo Con Alguna Decisión Que La Congregación Toma Amenazan Con Irse Y Ellos Saben Que La Congregación Va a Estar Viendo Que Una Amenaza De Irse Es Que Se Va a Ir El Que Da Más O Menos El 30% De Lo Que Entra La Congregación Y Entonces Hay Una Forma De Manipulación Bueno Para Que No Se De Eso En Algunas Congregaciones No Se Lleva Sobre No Se Escribe Nombre No Se Hace Nada Cada Uno Da De Para Dios Y No De Para Que Otros Vean No Digo Que Es Tu Actitud Cuando Das Alegremente Implica Que Tú Das No Para Que Otros Vean Sino Para Que Tú Das Para Dios Para Que Él Vea Que Tú Lo Haces De Coraz De Corazón Dios No Ve Tanto La Cantidad Que Tú Das Sino El Gozo Con El Que Estás Dando Y Ve La Cantidad Con La Que Te Quedas Dos Para Dar Alegremente Hay Que Ser Un Dador Voluntario Para Ser Un Dador Alegre Hay Que Ser Un Dador Voluntario Es decir Es Alguien Que No Necesita Ser Sangrado Para Que Es Alguien Que No Hay Que Chuzarlo No Se Si Se Usa Aquí Eso Hay Que Picarlo Verdad Para Que Para Que Salga Sangre No 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 Es Alguien Que No Necesita Una Lanceta Para Que Él Pueda Dar No Es Alguien Que Necesita Que Se Predique Tanto Sobre Este Tema Es Alguien Que No Necesita Que Domingo Tras Domingo Como A Esa Uva Verde Se Le Coja Y Se Le Exprima Pero Bien Fuerte Para Que Salga Algo De Jugo No Es Alguien Que Es Como Ese Panal De Miel Que Ya Está Lleno Y Que Empieza A Destilar Miel Voluntariamente Está Contento Con Lo Que Dios Ha Hecho Por Él Y Entonces Él Da No Necesita Que Nadie Este Recordándole Este Tema Eso Posible Mente Es Una De Las Razones Por Las Cuales En Las Iglesias Reformadas No Se Habla Tanto Sobre Este Tema Una Que Otra Vez Anualmente Y Se Espera Que Cada 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 Uno Entonces Voluntariamente De Tercero Un Hombre Que Da Alegremente Ha Trascendido El Espíritu De Un Siervo El Espíritu De Un Esclavo Alguien Que Da Voluntariamente Gozosamente Alegremente Para Dios Ha Abandonado La Condición Del Esclavo O Del Siervo Que Hacía Antiguamente El Esclavo El Esclavo Estaba Obligado A Traer A Su Amo La Ración Diaria El Le Decía Mira Usted Tiene La Responsabilidad De Traer Diariamente Una Producción De Veinte Bultos De Papa Y Él Tenía Que Rebuscarlo Como Fuera Y Estaba Obligado A Hacerlo Bueno En el Nuevo Pacto El Apóstol Pablo Dice Que Nosotros Ya No Somos Como El Hijo De Agar La Esclava Que Tenía Que Obedecer La Ley Por Obligación Sino Que Nosotros Somos Los Hijos De Sara De La Libre Quedamos Voluntariamente Como Hijos Porque Ya No Estamos Bajo La Ley Ahora Estamos Bajo La Gracia Y No Debemos Hacer Ninguna Cosa Para Dios Por Compulsión Por Obligación Sino Porque Dios Ama Al Que Le Sirve Alegremente Y Porque Dios Nos Amó Primero Nosotros Respondemos Voluntaria Y Generosamente A Él En Una Respuesta Sincera Del Alma Ya No Necesitamos Que Suene El Látigo De La Ley Para Que Uno De No Ya No Se Necesita Eso Ahora Contemplamos La Sonrisa Del Padre Por Medio De Cristo Y Cual Hijo Obediente Me Gozo En Ver Que Mi Padre Se Goza Con Lo Que Yo Le Doy Ya No Nos Encorvamos Ante La Ley Ya No Vamos Al Monte Sinaí Vamos Al Monte De Sion Ya Somos Libres Cuarto Para Ser Un Dador Alegre Hay Que Dar De Todo Cor Corazón Y Hay Una Forma De Dar De Todo Corazón Especialmente Cuando La Ofrenda Es La De Nuestro Tiempo Es La De Nuestro Servicio O Es La De Nuestro Dinero Algunos Dan El Tiempo Del Domingo A Dios Pero Están Medio Dormidos Y En El Culto Están Que Se Duermen Bueno Eso No Es Dar Alegre Mente O Vienen Al Culto Y Están Pensando En Lo Que Tienen Que Hacer Por La Tarde Están Pensando Que Tienen Que Visitar A Fulanito De Tal A Que Mi Hijo Viene Que Mi Primo Viene Que Esto Va Ven Bueno Eso No Es Darle El Tiempo A Dios De Corazón La Iglesia De Cristo Necesita Más Miembros Que Le Den A Dios Todo Alegre Mente Cuando 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 Le Sirve A Dios Alegre Mente Está Involucrado Con Toda El Alma Y Esto Es Algo Que Se Puede Ver Uno Canta Para Dios Alegre Mente Uno Escucha La Predicación Con Corazón Expectante Nosotros Estamos En El Culto De Oración Y Todos Estamos Concentrados Porque Deseamos Honrar A Nuestro Dios Por Medio De Ese Servicio Y Cuando La Iglesia Sirve Todas Las Cosas A Dios Alegremente Eso Es Algo Que Se Deja Ver Y Se Pueden Ver Los Frutos Quinto Un Dador Alegre Siempre Desea Poder Dar Diez Vezes Más De Lo Que Da Un Dador Alegre Anhela Tener Mayor Capacidad Para Dar Más Un Predicador Alegre Quisiera Tener Mil Lenguas Para Hablar Por Aquí Y Por Allá Cerca De Cristo Y Que No Se Le Cansara Ninguna Realmente Nos Falta Más Consagración Creo Que No Somos Tan Alegres En El Servicio Que Le Damos A Nuestro Dios Porque Aún No Le Hemos Consagrado A Él Nuestras Vidas El Segundo Punto Se me Fue El Tiempo Bueno Voy A Resumirlo Porque Dios Ama A Un Dador Alegre A A Quien Le Está Hablando Pablo Aquí Cuando Él Dice Que Todos Den Generosamente Que Lo Y Que Lo Hagan Alegremente Porque Dios Ama Al Que Lo Hace Así A Quien Está Dirigiéndose Él A Una Iglesia Solamente El Cristiano Puede Dar Alegremente A Dios El Inconverso No Lo Puede Hacer El Incrédulo Puede Dar Plata Para El Reino De Dios Y Puede Traer Mucho Dinero Pero Él No Lo Va A Hacer Conforme A Las Marcas Que Hemos Visto Porque Él No Tiene Una Respuesta Agradecida Del Alma Salvada A Su Dios Redentor Mire Dios Ama Al Dador Alegre Porque Cuando Él Hizo Al Mundo Lo Hizo Con El Plan De Dar Alegremente Miren Al Sol El Sol En El Verano Se Levanta Temprano Temprano Y Se Acuesta Tarde Por Por Decirlo Así Y Él Da Sus Rayos Y Su Calor Y Su Luz La Da A Todo El Mundo Y La Entrega Plena Miren A La Luna En Una Noche Clara Ella Recibe La Luz Del Sol Y No Se Queda Con Nada La Vuelve A Reflejar Y La Da Y Todo El Mundo Habla De Lo Hermosa Que Es La Luna Llena Miren Los Campos Los Campos Que Dios Le Da La Gracia De Que Sean Productivos Usted Siembra Cualquier Cosa Y La Tierra Te Devuelve Abundantemente Dios Dios Hizo A La Creación Para Que Ella Diera Abundantemente Mira Al Mar Mira A Los Ríos Ellos Se Gozan En Dar Abundantemente De Lo Que Dios Le Ha Dado Miren A Los Árboles Ellos Dan Frutos Y No Les Importa Que Usted O Las O Los Pajaritos Vayan Y Se Los Coman Al Próximo Año Vuelven Y Dan Abundantemente Dios Puso En La Naturaleza El Principio De Dar Alegremente Por Eso Es Que Cuando Los Hombres Y Especialmente Los Salvos No Damos Alegremente Para El Reino De Dios Somos Como Monstruos Como Si No Estuviésemos Adaptados Al Sistema Que Dios Puso En El Mundo Dios Ama Al Dador Alegre Porque La Gracia De Dios Ha Puesto A Ese Hombre En Orden Con Las Leyes De La Redención Así Como Con Las Leyes De Leyes De Naturaleza Nosotros Los Que Somos Reformados Nos Deleitamos En Afirmar Que Toda La Economía O El Tiempo Del Evangelio Es El Tiempo De Una Gracia Abundante De Principio Hasta El Fin Que Dios Lo Dio Todo Cuando Pensó En El Plan De Redención Que Dios Dio Su Don Inefable Que Dios Se Complace En Dar Todo Para Que El Hombre Llegue A Ser Lo Que Dios Quiere Que Él Sea Y Cuando Un Cristiano Da Alegremente Más De Lo Que Debe Dar Entonces Es Un Hombre Que Está Actuando Conforme Al Principio Del Evangelio Dios Ama Al Que Da Alegremente Porque Dios Ama Las Cosas Que Hacen Feliz A Su Pueblo Y Es Más Feliz El Que Abre Su Mano Para Dar Que El Que La Empuña Para Reservar Las Miserias De Su Codicia El Hombre Codicioso El Hombre Avaro Es Una Persona Que No Experimenta Real Gozo Y No Sé Cuánto Han Hecho Eso Mira Cuando Uno Da Cuando Da Al Pobre Cuando Da Al Necesitado Cuando Da Para Una Causa Cuando Da Para El Reino Y Lo Hace Alegremente Hay Un Gozo Profundo En El Alma Un Gozo Que No Se Lo Quita Nada Así Al Siguiente Día No Tenga Con Que Desayunar Su Corazón Está Alegre Dios Ama Las Cosas Que Hacen Feliz A Su Pueblo Y Por Eso Dios Le Da A Su Pueblo El Gozo De Dar Bueno Te Quiero Preguntar Hermano En Cristo ¿Cómo Es Que Tú Das Para Él Con Gozo Con Tristeza Calculando Cuanto Te Queda Y No Estoy Diciendo Que Que Usted Tiene Que Darlo Todo Y Que Deje A Sus Hijos Aguantar Hambre Cierto No Cristo Mismo Se Opuso A Eso Cuando Él Hablándole A Los Fariseos Dijos Ustedes Violan La Ley Cuando Le Dicen A Una Persona Que Diga Es Corban Es Decir Todo Aquello Con Lo Que Puedo Colaborarle A Mis Padres Y Los Debo Honrar Se Lo Voy A Dar A La Iglesia Cristo Dice No Haces Bien Porque Es Nuestra Responsabilidad Honrar A Nuestro Padre Y Nuestra Madre Dios 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 No Nos Pide Que Todo Lo Que Uno Gane Lo De Para El Reino Porque Él Sabe Que Uno Necesita Para Nuestro Sostenimiento Pero Lo Que Si Dios Quiere Es Que Su Pueblo Sea Generoso En Dar Para Su Reino Porque Su Reino Necesita De De Se Necesita Para El Sostenimiento De Los Que Sirven Eso Es Lo Que Dice Pablo Se Necesita Para El Sostenimiento De Los Edificios Pago De Los Servicios Públicos Se Necesita Para Las Misiones Una Iglesia Reformada Bíblica Es Una Iglesia Que Hace Misiones Es Una Iglesia Que Ora Por Todas Las Naciones Del Mundo Y Está Viendo Que Oportunidades Nos Da Dios Para Apoyar Misiones Es Una Iglesia Que Está Pendiente De Los Más Necesitados Dentro De Es Una Iglesia Que Tiene Un Servicio Diaconal Fuerte Te Quiero Preguntar Cómo Estás Dando Tú Alegremente O No Que Dios Nos Bendiga